Gracias al regidor Vicente Peralta Un hombre se lanzó al terreno en pleno partido entre Águilas Ibaeñas y Tigres de Liceo con una pancarta solicitando un empleo al presidente de la república El video se ha hecho tendencia Abinader, necesito un empleo, decía la pancarta Lo que no sabemos si el compañerito es de la base de lo que han sido ignorado por algunos dirigentes que cuando andan con algunos ministros sonríen más a la foto que al verte a su lado Por lo menos antes de sacarlo del estadio consigue un par de autógrafos ¡Síganos! Este fue un boletín de noticias en voz de Luidín González